Buenas tardes amigos, amigas. Es un gran honor estar acompañando a una gran mujer. Como sabemos perfectamente nosotros los hombres, que ustedes, las mujeres, son las más trabajadoras. Hoy hago un reconocimiento público. Hago un reconocimiento público a una mujer que en noviembre de 2008 asumimos el cargo de diputados y hoy lo digo y lo seguiré diciendo. María Corrienta está caracterizada por ser una mujer trabajadora, una legisladora que ha luchado desde el Congreso por traer los recursos para los guerreros. Hoy sin duda estoy aquí apoyando a mi amiga, la diputada María Corrienta, Iván Mitaio, precandidata a diputada federal por el Distrito Cuarto. Lo pido y les hago un llamado a todos los acapulqueños que reflexionen cuando pasan encuestados a todos ustedes, que vean el trayecto de cada político, que vean qué han hecho por Acapulco, qué han hecho por Guerrero. Hoy les pido el respaldo para María Corrienta Guzmán Misaio, mujer trabajadora, mujer que sabe cumplir, mujer que está comprometida con los acapulqueños. No porque seamos descarredes, sino porque es una mujer que ha demostrado que tiene y sabe con qué legislar. Hoy, Guerrero necesita de mujeres y de hombres valiosos que traigan los recursos a Guerrero. Sabemos perfectamente cómo es el país. No necesitamos gritarlo. Ustedes, el pueblo, es lo que está padeciendo. El pueblo debe decidir quién debe de gobernar a los estados, a los municipios, quiénes deben de ser sus diputados. Y hoy lo digo, sin empacho, yo les quiero pedir a todos ustedes que me ayuden con esta mujer. Esta mujer... Esta mujer, que sin duda alguna, se las ha juzgado en el Congreso y me consta. Hoy lo digo, y aquí estamos, María Torieta, que respeto mi apoyo y mi disposición para lograr que salga como candidata a la Diputada Federal por el Distrito Cuarto. Enhorabuena y muchas gracias, amigos. Gracias.